El día de hoy tendremos como tema la consolidación y la construcción de las ciencias humanas y económicas en la sede de Medellín. Nos acompaña como invitado el profesor Darío Valencia Restrepo, a quien agradecemos nuevamente estar con nosotros aquí en este espacio y quien estará conversando con el profesor Antonio Romero Hernández. Tenemos entonces saludo y presentación de los profesores. Posteriormente daremos paso al conversatorio entre el profesor Romero y el profesor Valencia y alrededor de las 3 y 30 de la tarde estaremos cerrando. El profesor Darío Valencia Restrepo, quien ya había estado con nosotros en este espacio, es ingeniero civil de la Facultad de Minas y se desempeña como consultor independiente. Posee títulos de posgrado en matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia y en recursos de agua del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue rector de la Universidad de Antioquia, gerente general de las Empresas Públicas de Medellín y rector de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor emérito y doctor honoris causa de esta última institución. El gobierno nacional de Colombia le concedió en 1991 la orden al mérito Julio Garavito en el grado de Gran Cruz. Es miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde julio de 2016 y ha escrito libros y artículos sobre ciencia, técnica, educación y cultura. El profesor Antonio Romero Hernández es ingeniero de minas de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Doctor en ingeniería de materias primas, minerales y energéticas del Instituto Nacional Politécnico de Lorena, Francia, a agosto de 1984. Es profesor de Economía de Minerales y Gestión de Recursos del Subsuelo de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia y director del Observatorio IGNEA de la misma facultad. El perfil del profesor Romero se fundamenta en el conocimiento de la tierra, en especial del ordenamiento de recursos del territorio y el aprovechamiento integral de los recursos del subsuelo, como generadores de riqueza y alternativa de desarrollo económico, socioeconómico. Su experiencia, además de la académica, se encuentra en gerencia en el sector público y administración universitaria, gerencia de proyectos de investigación y asesoría de programas gubernamentales. Gracias. Damos paso, entonces, al conversatorio entre el profesor Romero y el profesor Valencia. Es muy gratificante para mí tener hoy al profesor Valencia entre nosotros. Creo que su visión y su participación en el crecimiento de esta sede marcó y marca un camino que yo quiero reafirmar. Para la cátedra, en estas sesiones finales, como hicimos la anterior sobre el territorio, en esta vamos a hablar un poco de las ciencias humanas y económicas y en la próxima vamos a terminar la cátedra, como les dije en la anterior, sobre una proyección de la sede en todo el territorio colombiano con el profesor Joe William Branch, el vicerrector actual de la sede. Hoy tenemos entonces una oportunidad para que los diferentes futuros profesionales que están aquí puedan ver el camino de lo que significa para todos el ahondar en el pensamiento social y en el pensamiento económico, la importancia en el momento histórico de que seamos transdisciplinarios en la medida de poder establecer diálogos de saberes con otras disciplinas. Creo que somos afortunados, profesor Valencia, de tenerlo, especialmente porque voy a invitarlo a que nos cuente en primer lugar sobre el origen dentro de nuestros planes y programas de los elementos de las ciencias humanas, el fortalecimiento de las ciencias económicas y luego esa evolución que ha tenido en la sede, especialmente desde su visión integral, para que al final nos dé en la tercera parte hoy y podamos conversar sobre la importancia del pensamiento humanista en todas las disciplinas, pero yo diría que especialmente en los ingenieros, que hay veces nos apartamos de ese pensamiento y olvidamos que somos unos interlocutores entre las ciencias, el territorio y las comunidades. Así que bienvenido y adelante, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias al profesor Antonio Romero y a Luis Felipe por la presentación. Agradezco esta segunda oportunidad que me brindan para conversar con ustedes. Y ya el profesor Romero plantea un primer tema. ¿Cuál es el origen de la Facultad de Ciencias Humanas, hoy Ciencias Humanas y Económicas? Yo creo que nos ayuda un poco de historia. La Facultad de Minas se constituye en 1886. Recuerden que es el año de la Constitución de Rafael Núñez que nos rigió durante mucho tiempo. La Facultad de Minas es hija legítima de la Universidad de Antioquia porque fue un desprendimiento de unos intentos que había en esa universidad de hacer una carrera de ingeniería. Vamos a ver que también la Universidad de Antioquia es clave en la vida de la Facultad, hoy, de Ciencias Agrarias. Fue muy importante que la Universidad Nacional de Colombia, centrada en Bogotá, tuviera sedes fuera de la capital. Y hay un momento histórico, 1937, cuando la Facultad, hoy, de Ciencias Agrarias, en ese entonces Facultad de Agronomía, hace parte de la Universidad Nacional de Colombia. Es un hito histórico porque es la primera entidad de educación superior que se incorpora a la Universidad Nacional fuera de Bogotá. La Universidad Nacional tenía sus facultades muy dispersas en Bogotá, pero en el mandato de Alfonso López Mumarejo, conocido como la Revolución en Marcha, la universidad tuvo un momento estelar. Se constituyó la llamada Ciudad Blanca, con unos diseños arquitectónicos de gran valor, y se reunieron las dispersas facultades. Eso ocurre hacia la época de esa Revolución en Marcha, que es el periodo 34-38, Alfonso López Mumarejo. Y ese presidente tiene mucho que ver con esa descentralización de la universidad. En 1937 ya hace parte la Facultad de Agronomía de la Nacional. Y dos años después, 1939, se incorpora a la Facultad de Minas. Ya son dos y empieza a configurarse la sede. Por eso, en este año, 2017, se están celebrando 80 años de aquella primera incorporación. Fue el primer germen de la actual sede Medellín. La Facultad de Arquitectura, muy liderada por el maestro Pedro Nelly Gómez, supongo que conocen bastante de su obra artística, arquitectónica y urbanística, se crea la Facultad de Arquitectura en 1954. Se desprende de la Facultad de Minas. En 1946 se crea un programa de arquitectura por iniciativa del maestro Pedro Nelly en la Facultad de Minas. Pero ocho años después ya se desprende, porque se tuvo la conciencia de que la arquitectura no debía depender de la ingeniería. Entonces, hizo rancho aparte, como decimos, y se creó la Facultad de Arquitectura. Esa es la situación que se encuentra en la década de los años 70. Tres facultades, Minas, Agronomía, Arquitectura, con cierto acento tecnológico. Entonces, era una sede con un ámbito reducido y había algo muy preocupante. Había un acuerdo del Consejo Superior Universitario que decía que la sede Medellín era un centro tecnológico. Como quien dice, su futuro estaba ligado a ese acento técnico. Pero un grupo de profesores pensó sobre todo cuando llega el hijo de aquel presidente, Alfonso López Miquelsen, en 1974. Salíamos de un régimen autoritario. Habían echado profesores en la Universidad de Antioquia y aquí, en la Universidad de Antioquia, echaron nada menos que a Héctor Abad Gómez y a el gran jurista que fue decano de la facultad, miembro de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria. Y aquí echaron al presidente de la Asociación Colombiana de Profesores de la Universidad Nacional, APUN. Terminado ese régimen autoritario, en 1974 viene el llamado mandato claro. Y López Miquelsen nombra un hombre de izquierda, un gran jurista llamado Luis Carlos Pérez. Fue un momento entonces de apertura, de libertad, que se aprovechó para proponer que la sede Medellín ampliara su radio académico, su ámbito académico, a pesar de que existía esta disposición del Consejo Superior, en cierto sentido condenándolo a que fuera un centro tecnológico. Yo estaba de vicerector, de manera que ya pueden hacer algunas cuentas, de cuál puede ser mi edad en este momento, 1975, y propongo a la comunidad académica que hagamos una discusión sobre lo que puede ser el futuro de la sede, diciéndole que necesitamos fomentar las ciencias exactas y naturales, las ciencias sociales, las humanidades, las artes. Y hago un discurso que da comienzo a la discusión por allá en mayo del 75. La discusión dura por ahí dos o tres meses y termina proponiéndole a Bogotá que se creara una sola facultad. Fíjense que no dos como resultó, sino una, ciencias y humanidades. Eso era muy interesante porque podía dar la oportunidad de que hubiera interacción, diálogo entre científicos y técnicos, por un lado, artistas, humanistas y científicos sociales, por lo otro. Porque esa falta de diálogo, ese enfrentamiento que se da a veces ha hecho mucho daño a la humanidad. Hoy en día es necesario que se dé ese diálogo, que haya interacción, porque los problemas requieren visiones desde muy diversas caras, no solamente la cara técnico-científica. Hay que ver muchas veces la cara desde el punto de vista de la historia, de la arqueología, de las artes, de lo jurídico, de lo político, etcétera, etcétera. Lamentablemente Bogotá dijo hagan lo mismo que Bogotá, o sea, nos parece muy complicada esa facultad, hagan dos, ciencias y ciencias humanas. Ciencias humanas, con el correr del tiempo, se convirtió en ciencias humanas y económicas por la siguiente razón. Existía en agronomía economía agrícola. Al crearse la facultad de ciencias humanas consideraron que debían darle más bien la visión económica general que la específica de agronomía. Entonces, en 1975, la sede de Medellín se convierte en un centro más completo. Y espero que tengamos oportunidad de ver cómo el balance hoy de esas dos nuevas facultades justifica ampliamente ese trabajo. Fíjense en un aspecto central. en una época en la universidad los profesores pertenecíamos a las carreras y a las facultades. Vino una reforma del profesor José Félix Patiño, todavía vivo y muy lúcido, que dijo lo siguiente, no, los profesores deben reunirse por áreas, no por carreras. Entonces, júntense los matemáticos, los biólogos, los físicos. Seguirán prestando el servicio a las carreras, pero tendrán la obligación de fomentar y hacer progresar su área respectiva. Es decir, los matemáticos seguirían dando las matemáticas de las ingenierías, de agronomía, de arquitectura, etcétera, pero tendrán un deber adicional. Su sede debe fortalecer su área respectiva, o sea, investigar en matemáticas, en física, eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué más podríamos agregar? Hay algo muy interesante con la facultad de agronomía. ¿Cómo se incorpora a la Universidad Nacional la primera entidad de educación superior fuera de Bogotá? Es muy diciente, es una lección. En diciembre de 1937, a principios de ese mes, la universidad en Bogotá crea la facultad de agronomía y unas semanas después un decreto presidencial, estamos en la época de la revolución en marcha, López Pumarejo señala, incorpórese a la Universidad Nacional el llamado Instituto Nacional Agrario, que era el nombre que le habían dado a la facultad de agronomía que existía desde el 14, recuerden que se creó en el 14, para darle un mayor rango. Entonces, juntando las dos cosas, se crea la facultad y el decreto presidencial incorpora, apareció la facultad de agronomía de Medellín. Esa facultad, al igual que la facultad de minas, ha sido un proyecto regional de gran importancia. Por muchos años, Medellín fue el centro de formación de ingenieros agrónomos, veterinarios también, no sólo para la región, venía mucha gente del Caribe, de la zona que hoy llamamos de la costa, pero era como el centro nacional de formación de ingenieros y de ingenieros agrónomos o de agrónomos y de veterinarios. Igual fue con la facultad de minas. En 1886 se decide por el gobierno central crear dos facultades de minas. La minería era muy importante en ese momento, venía desde trabajos de la colonia y estaban muy rudimentarios, con poca base científica. Entonces, se toma la determinación en Bogotá, el gobierno nacional, de que se creen dos facultades de minas, una en Medellín y otra, creo que era en Palmira, tal vez Antonio, o Ibagué, que no funcionó, o empezó y rápidamente terminó. Se crea la facultad de minas que empieza muy orientada a capacitar y tecnificar la minería. Que fue muy importante en la vida de Antioquia y del país. Pero luego va evolucionando, aparece la ingeniería civil y una tradición muy interesante en minas que fue el interés por la administración pública, por la creación de empresas, por el manejo de empresas y por eso sus egresados, sobre todo a principios del siglo XX, han tenido mucho que ver, tuvieron mucho que ver con el desarrollo industrial, no sólo de la región Antioquia, sino también del país. Y la facultad de arquitectura que, como les decía, se incorpora en el 54, 1954, ha estado muy ligada a la vida de la ciudad y de la región. Ha sido protagonista pues en los cambios arquitectónicos, físicos, urbanos que ha tenido la ciudad, el área metropolitana de Arello e inclusive la región antioqueña. Entonces, yo creo, Antonio, que eso nos da como un marco muy claro de qué ocurrió, cómo esta sede que ustedes ya conocen y la ven como algo natural, tuvo una transformación muy radical en 1975. Yo he hecho unos balances de las dos facultades, porque son dos, ciertos, ciencias y ciencias humanas y los avances en posgrados, doctorados, especialmente en inversión, me parece a mí que justifican muy bien la visión que se tuvo en esos años, en esos años 70. Un crédito a Luis Eduardo Mesa Velázquez. Les mencioné a Luis Carlos Pérez, el gran jurista de izquierda que fue nombrado por López Miquelsen y tuvo que renunciar porque hubo una crisis tremenda a raíz de unos problemas del hospital universitario San Juan de Dios. Fue obligado a renunciar el doctor Pérez y fue nombrado Luis Eduardo Mesa Velázquez, que era rector en ese momento de la Universidad de Antioquia, o sea, que sale de la Universidad de Antioquia como rector de la Universidad Nacional. Y cuando llevamos a Bogotá el proyecto de crear las dos facultades, ya pues con la decisión del Consejo Académico, él le dio un apoyo total a esa reforma. Fue muy importante pues contar con ese apoyo del rector porque el presidente del Consejo Superior Universitario era nada menos que el ministro de Educación Nacional, Hernando Duranduzán, una persona bastante dura y que no entendió muy bien lo que queríamos hacer y sólo se preocupaba ¿cuánto vale eso, doctor? Yo decía, no, es prácticamente redistribuir los recursos existentes, lo que era fundamentalmente cierto, aunque obviamente pues cuando se crean dos nuevas áreas de ese tamaño fue necesario nombrar algunos profesores adicionales. Bueno, eso es con respecto al origen. Yo creo que hay algo importante de esa primera parte y es lo que significó para el país y para Antioquia toda la formación del staff empresarial de transformación tanto post-primera guerra como post-crisis económica de los años 29-30. Y yo creo que ahí hay un elemento importante que en esa primera fase digamos de consolidación de una mirada más abierta de la ciencia y la técnica y es el aparato empresarial la necesidad de fortalecer los elementos de la economía que se abría a paso post-primera guerra en unas condiciones bastante difíciles para estos países de América Latina. y yo creo que a partir de ahí se tiene una gran influencia nacional un conocimiento que viene desde los fundadores de la facultad de minas en el sentido de modernizar el aparato productivo de generar empleo y de propiciar un camino hacia el desarrollo que efectivamente creo que se logró en áreas como usted bien decía de la parte de la agricultura y la parte de la en ese momento los inicios de la tecnificación minera con un espíritu nacional. De pronto yo creo que hay todavía deudas con el país frente a eso especialmente en lo que yo llamaría la agricultura tropical la posibilidad hoy de fortalecer el potencial de nuestros campos con un desarrollo que debemos lograr en nuestro propio laboratorio que es el trópico y con la potencialidad hoy obvio de mercados a los cuales podemos acceder. Lo mismo pasó con las otras actividades pero creo que ese fortalecimiento que llevó a un digamos a una estructura empresarial pujante que todavía hoy la tenemos actuante se fortalece en la medida que entendemos el espíritu de la población los intereses de las poblaciones que habitan los territorios y empezamos a ver que no es un territorio como decíamos en la conferencia anterior hay múltiples variables y hay una multiterritorialidad que la Universidad Nacional empieza a acoger en sus programas tal vez recordando al profesor Páramo que ustedes se acuerdan estuvo acá como era importante mirar los diferentes caminos que nos conducían al mundo cuando hablaba de la creación de las sedes de frontera y de las alternativas de comunicarnos con el mundo identificando que cada territorio tenía sus particularidades y para poder lograrlo pues creo que necesariamente tuvimos que fortalecer reconozco que nos falta todavía mucho pero tenemos que fortalecer aspectos de las ciencias económicas pero yo diría aspectos de las ciencias humanas y sobre todo de establecer un diálogo de saberes que podamos llevar a las diferentes poblaciones que efectivamente como las disciplinas pues tienen múltiples orígenes y otros intereses intereses hay veces contradictorios me parece que el profesor Romero ha tocado un punto central y es el problema de la ruralidad en Colombia si ustedes han leído el acuerdo de paz suscrito en La Habana y después en el Teatro Colón de Bogotá el primer punto habla de una reforma del campo integral creo que los conocedores aceptan que el problema central que condujo a las guerrillas es un tema del campo de la propiedad de la tierra de la distribución de la producción agraria entonces yo he estado pensando y esto sería bueno comentarlo a las directivas de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas recuerden que existía economía agrícola en la hoy Facultad de Ciencias Agrarias se pasa a la Facultad de Ciencias Humanas y allí se crea economía yo creo que no debe olvidarse esa situación anterior y me gustaría proponer que la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas considerada aprovechar la formación en economía para hacer de pronto una maestría un posgrado en economía agraria la Universidad Nacional de Colombia tiene una tradición excelente en ese campo leí hace poco un trabajo de Absalón Machado un gran conocedor del problema del campo en donde muestra como ciertos profesores de la universidad de mucha trayectoria por ejemplo Jesús Antonio Bejarano se ocuparon y le contribuyeron al país analizando el problema del campo desde el punto de vista de la economía agraria la Facultad de Ciencias Agrarias tiene hoy dos posgrados en ese campo maestría y doctorado en Ciencias Agrarias yo creo que esos posgrados podrían tener una gran cooperación de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas dada esa formación económica del pregrado y así contribuir en este momento al problema diríamos central de ese acuerdo de La Habana que es la necesidad de reformar la estructura agraria la productividad agraria es increíble pues no sé si ustedes han oído hablar del índice Gini que mide la distribución del ingreso o de la riqueza en el campo el Gini de la distribución de la propiedad está entre 0.8 y 0.9 cero es una distribución igualitaria y uno es cuando prácticamente se tiende a que una sola persona tenga todo bueno ese es el extremo pero digamos lo corriente cuando se acerca el índice Gini a uno es que la distribución es muy desigual que hay grandes propietarios y pequeños propietarios entonces creo Antonio que puede ser una idea interesante ahora que hablamos un poco de lo que podría ser el futuro de este campo si yo quiero retomar los acuerdos y el gran papel que tenemos o sea cuando cuando miro el territorio hemos hecho un desarrollo fundamental en la zona andina y en la zona caribe a pesar de que en ambas subsisten índices Gini altos pero que comparados con el resto del territorio pues podríamos decir que tienen un grado de desarrollo y de participación mayor especialmente en cuanto al uso de la riqueza yo diría que hay ejemplos que nos han ayudado a resolver y ha sido la combinación de las diferentes visiones del territorio tanto desde la técnica como de la población y de la economía y para mí el gran ejemplo es lo que hicieron los cafeteros creo que ese movimiento de entorno no solamente a la federación sino en torno al banco cafetero a los peritos cafeteros a la integración de procesos de cooperativas a la dinámica de la producción de territorio dio origen a que hoy tengamos en lo que llamamos lo del eje cafetero y las zonas cafeteras de unos 5 o 6 departamentos Antioquia, Huila Tolima Caldas Quindío Rizaralda y o de algunas zonas más de un desarrollo diferente mayor en la parte rural y fue una combinación de lo que fue la financiación la comercialización pero especialmente de la asistencia técnica y el acompañamiento a las pequeñas unidades eso se logró en unas zonas y yo después veo que hay réplicas que hemos hecho que han funcionado que funcionaron con los plataneros y que han funcionado a otro nivel y que hoy en esas dos terceras partes de la población que vamos a enfrentar hay un papel grande para hacer pero que integra necesariamente diferentes visiones no sé qué opinas Antonio debemos resaltar un hecho trascendental en la primera mitad del siglo pasado los cafeteros le dijeron al gobierno pónganos un impuesto creo que es un hecho insular en la historia del país que un gremio los gremios lo que hacen es reclamar solicitar al gobierno ayudas subsidios pues los cafeteros en ese momento le dicen al gobierno pónganos un impuesto y se crea la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y eso es lo que da origen a todo lo que comentó el profesor Antonio si yo retomo de nuevo las palabras del profesor Páramo y quiero que miremos el pacífico y las fronteras en una visión y yo quisiera que Darío nos indujera a ello bueno en cuanto a la evolución misma de lo que ha pasado en esta articulación ciencia técnica economía humanidades y obviamente aunque ahora nos dijo algunos temas hacia donde debíamos de ir como mira esta evolución que papel puede tener la sede y desde su perspectiva digamos gerencial o sea cuando usted estuvo en EPM estuvo en la Universidad de Antioquia en la Universidad Nacional fuera de todas las sociedades a las que pertenece pues uno puede tener una visión tanto científica como técnica gerencial de tanto para dónde va el país pero sobre todo para dónde deben ir las universidades y que han hecho en este periodo digamos pos 80 principios del siglo 21 sí Antonio yo creo que me das la oportunidad de leer un documento muy breve para que nos situemos en lo que ha sido el proceso histórico de 42 años desde la fundación en 1975 de la Facultad de Ciencias Humanas en ese momento el primer decano fue el distinguido profesor déjame recordar 1975 Álvaro Tirado Mejía el primer es que hay que rendir homenaje a ciertas personas que hicieron posible aquello no crean que fue fácil que las tres facultades existentes se desprendieran de áreas importantes minas se desprende de matemáticas física y no áreas tradicionales agronomía se desprende de biología de química arquitectura de humanidades eso fue algo traumático y hubo profesores y empleados que no se sintieron a gusto porque se tuvieron que trasladar de hogar académico de localidad entonces hubo cierto descontento yo creo pues que con el tiempo eso se ha venido paliando entonces brevemente les voy a contar lo que yo he visto de la facultad en este periodo la hoy facultad de ciencias humanas y económicas cuenta con tres programas de pregrado historia ciencia política y economía esta última a partir de la transformación de un programa que existía con el nombre de economía agrícola en la anterior facultad de agronomía son tres las especializaciones y seis las siguientes maestrías historia ciencias económicas estética y estudios políticos y recientemente se aprobaron dos más correspondientes archivística y política pública y finalmente se mencionan dos programas doctorales actualmente en funcionamiento el doctorado en historia y el doctorado en ciencias humanas y sociales es claro el avance de investigación pues en la actualidad se cuenta con 27 grupos de investigación entre los cuales uno corresponde a la categoría a uno dos a la a y ocho a la c son clasificaciones que hace periódicamente conciencias además existen semilleros de investigación en historia economía ciencia política y estudios filosóficos y culturales dirigidos a la formación científica de estudiantes desde el pregrado esto es muy interesante que la facultad no piensa que la investigación solo puede ser en el posgrado tratan de crear un ambiente desde el pregrado para despertar esa vocación hacia la ciencia hacia la investigación con respecto a la extensión son muchas las actividades que se han desarrollado en las seis cátedras de la facultad entre las que podría citarse las que llevan los nombres de Luis Antonio Restrepo y Luis Alberto Álvarez así como las relacionadas con el conflicto armado y la economía social y solidaria Luis Antonio Restrepo el famoso Toño Restrepo existe una cátedra que dirige su esposa fue también muy importante en ese cambio en esa reestructuración académica de la sede de Medellín en 1975 al igual pues que Álvaro Tirado y Michel Hermelín muy conocido por Antonio un gran profesor un gran investigador un gran investigador lamentablemente fallecido hace tal vez un par de años Luis Alberto Álvarez fue un gran conocedor del cine fue un maestro desarrolló un magisterio público en el campo del cine muy querido por los aficionados al cine la facultad organizó el que hoy se considera el primer congreso del país sobre historia en 1977 y una década después fue sede del décimo congreso se destaca el interés de la facultad por la historia del conflicto armado las implicaciones del acuerdo de paz el post conflicto la convivencia y los derechos humanos para el efecto han existido el programa prácticas universitarias para la convivencia y la cátedra conflicto negociación y paz en Colombia hay cinco revistas historia y sociedad ensayos de economía historelo tiene que ver con historia regional forum y la revista colombiana de pensamiento estético y existen además tres revistas dirigidas por estudiantes cuatro laboratorios prestan su apoyo a las diferentes tareas académicas ciencias sociales y económicas estudios geográficos y territoriales fuentes históricas y pedagogía social existe un centro de estadística aplicada a estudios socioeconómicos resultado de un esfuerzo conjunto con la escuela de estadística de la facultad de ciencias de Medellín es muy del caso terminar este breve balance mediante la mención de nuevos proyectos de la facultad que muestran su visión de futuro un doctorado en estética al igual que maestrías en estudios culturales y en enseñanza de las ciencias humanas y sociales y en cuanto a la extensión se proyecta un centro de prospectiva e innovación social en un artículo de la colección sesquicentenario de la universidad nacional se presenta la producción historiográfica de la facultad que ha sido propiciada por el pregrado y las maestrías en historia así como los dos programas doctorales antes mencionados es un trabajo de Montoya Guzmán y Ramírez Restrepo menciono la colección del sesquicentenario creo que es importante que ustedes sepan yo creo que es el legado principal que le queda al país en esta conmemoración el 7 de octubre se presentó en el Museo Nacional de Bogotá por parte de la rectoría de la universidad la colección del sesquicentenario en 7 volúmenes y 12 tomos precisamente la conferencia que dicté aquí hace ya como mes y medio ante ustedes está basada en un trabajo que hice para esa colección varios profesores directivos escribieron más o menos 170 personas colaboraron con esa edición del sesquicentenario yo espero que se encuentre en la biblioteca porque tiene artículos muy importantes sobre historia de la universidad y sobre las contribuciones que ha hecho la universidad del país desde sus sedes regionales y la sede central de Bogotá de manera Antonio que con esta lectura yo creo que la facultad despegó ha progresado en el ambiente del posgrado claramente se ha diversificado en el pregrado los grupos de investigación están adelantando una tarea pues encomiable y veo su preocupación por el posconflicto por la situación de derechos humanos algo que creo que nos debe interesar mucho ahora Antonio hablaba de la algo de la diferencia entre rectorías y gerencias rectorías y gerencias sí yo tuve pues la oportunidad de pasar por dos rectorías y por una gerencia general a ver hay una anécdota muy simpática yo acababa de ser rector de la universidad de Antioquia cuando me nombran gerente de las empresas públicas de Medellín y alguien muy conocedor de los dos cargos cuando llegué me dice bueno en las empresas públicas de Medellín la voz del gerente es la voz del papa ¿por qué me lo decía? porque él sabe que en las universidades la voz del rector no es la voz del papa darles órdenes a los profesores o a usted los estudiantes no tiene mucho futuro un rector sólo logra un acatamiento si los profesores y los estudiantes se dan cuenta que es una persona que llegó allí no propiamente por padrinazgos políticos lo ven como una persona que sabe del asunto que es un buen académico entonces uno tiene que ganarse el respeto no es una organización vertical como lo es por ejemplo una tan ejemplar como las empresas públicas de Medellín esa pues es una diferencia muy grande otra allá había que hacer algo y siempre había recursos no sé si ustedes saben que las empresas públicas de Medellín le está pasando en este momento al municipio de Medellín de sus utilidades un billón de pesos pero billón de los nuestros no billón inglés o sea un millón de millones cada año eso es impresionante entonces es una empresa sumamente eficiente se originó con un auxilio del municipio pequeño que lo ha multiplicado n veces nunca desde 1955 cuando se crean y se integran los servicios de energía acueductos saneamiento y comunicaciones nunca ha recibido un peso ni del municipio ni del gobierno al revés entrega situación muy distinta a la que se ha dado en otras partes del país en donde el gobierno ha tenido que ir a rescatar entidades por ejemplo de generación de energía o de distribución de energía porque los políticos se les ocurrió que la manera de ganar votos era decir las tarifas no se pueden cambiar y habiendo una inflación todos los años y las tarifas en el mismo punto se quebraron las entidades y tuvo que ir el gobierno a rescatar y a aportar capital por eso Belisario Betancourt decía que las empresas públicas eran la gran alcancía del pueblo andioqueño y que había una cultura de pago ¿por qué? porque la gente sabe que si abre la llave sale y hago buena mejor que de estándares internacionales y prende la luz y sale luz con una confiabilidad alta entonces cuando la gente ve que la respetan que el servicio es bueno se apropia de ella y aquí históricamente es tal en la apropiación de la gente que un pintor la llamada Pablo Restrepo que dice hablar mal de las empresas es como hablar mal de la mamá si hay un tema que que yo quería traer y y a un personaje que quería traer que era el profesor Darío Valencia ¿por qué? es mostrar que hay para todos nosotros una potencialidad independ de muchos campos que podemos hacer yo resalto algunos temas que son parte de esa integración y de esa formación digamos de muchas variables pero de muchas disciplinas es aquellos elementos que le permiten a uno con transparencia veracidad y competencia llegar a conseguir y a mostrar y ganarse la confianza hoy en el mundo cuando se habla de buenos negocios se habla de una ética profesional y esa ética está basada en esos tres elementos o sea ese elemento de la transparencia que logra que mostremos los procesos la forma como llegamos a las cosas que efectivamente puedan ser discutidas que se basen en los datos en la veracidad y que efectivamente podamos ser competentes o sea que mostremos capacidad de acción y competencia para hacerlas yo creo que son los únicos elementos que nos llevan efectivamente a desarrollar la ética yo he sido un poco crítico del lema de la facultad de minas un poco apenas de trabajo y rectitud a mí me gusta mucho el trabajo pero el problema de la rectitud hay veces es muy religioso o hay veces la rectitud nos define a todo yo diría trabajo y ética podría ser los elementos y la ética mirada desde este punto de vista esa ética la miro así la miro con la capacidad de que seamos entendidos y que podamos efectivamente sustentar y ser responsables porque somos competentes porque estamos certificados o porque aunque no estemos certificados mostramos la certificación de los procesos y las actividades que hacemos eso es muy es importante no solamente para la ingeniería sino para todas las profesiones y yo creo que hoy damos un salto más allá de lo que son las ingenierías o las profesiones básicas a resolver problemas ahí traigo otros elementos que son la disciplina creo que la disciplina y la concentración de nosotros son dos elementos complementarios a esto de la ética lo que se conlleva en que efectivamente podamos ser persistentes en alcanzar los ideales ahí quiero introducir el otro tema bueno y es un tema de reflexión para ustedes de la posibilidad de que alguien nos mire desde afuera aunque estuvo adentro en el sentido de que efectivamente nosotros vamos a responder con una formación plural a problemas plurales y complejos tenemos muchos problemas desde la ingeniería no solamente space muchos problemas de la ingeniería de recursos naturales del diseño de obras de infraestructura de carreteras de minas además de los edificios de procesos son responsabilidad no solamente yo digo de la incompetencia porque eso tiene una solución una solución legal o una solución jurídica es el problema de no tener la visión plural y adecuada para mirar las salidas y yo he tenido quejas de comunidades en los proyectos que hemos desarrollado en todo el país donde la gente se queja de que se hizo el puente donde no debía estar que la escuela no tiene el clima adecuado que los riegos no se hicieron adecuadamente o sea no se le consultó a la comunidad no miramos cuál era el proceso de la necesidad y hay veces el cliente era el estado que pagaba y el cliente no era la comunidad para donde iba eso he visto problemas en la costa yo estoy asustado con la erosión costera en arboletes y en esa zona y siguen haciendo soluciones puntuales para contener la erosión marina cuando el problema es de todo el golfo y no solamente del golfo de Urabá sino del golfo de Morrosquillo en una acción de algunas áreas que llevan más de al año más de 10 metros de pérdida de playa y de que entonces estamos hablando de 20 a 30 metros que hay en peligro hoy cultivos barrios el volcán de lodo por ejemplo de arboletes está ya a menos de 70 metros ya está a punto si no se pone y se siguen en soluciones puntuales yo creo que la solución tiene que ir más allá fuera de eso que es la consulta a las interdisciplinarias pero es la consulta también para dónde va esa población esos territorios cuál es la salida y si los ingenieros los biólogos los economistas los agrónomos los arquitectos en general todos no tenemos ese elemento también somos responsables de las decisiones que aportamos así sea la compañía la que es la responsable o el Estado yo quiero que para terminar antes de eso no me resisto a hablar porque Antonio ha tocado dos temas muy fuertes el primero me parece que tiene relación con el ambiente y yo quiero que se fijen una idea dada por el gran padre de los ambientalistas Julio Carrizosa que fue rector de la Universidad de Naznail dice el ambiente de Colombia es complejo y le aplicamos soluciones simples hay un problema corremos a resolverlo rápidamente con una ley con plata con una gestión él dice no no se puede aplicar la solución a un solo factor porque el ambiente de Colombia es complejo y el segundo punto que tocó Antonio es el de la ética ustedes han visto la degradación de la vida política la corrupción de la justicia causa espanto y la corrupción pública y privada sobre todo en obras públicas es abrumadora entonces nosotros tenemos como profesores como directivos pensar en la necesidad de restaurar la moral pública y eso solo podrá hacerse con una ética pero una ética civil ojo con eso no es una ética religiosa porque ya ahí empezamos a pelear Hans Künk un gran teólogo sacerdote a quien lo callaron pues su magisterio de enseñanza viene hablando hace mucho tiempo de la ética mundial él dice los creyentes de las diversas religiones los agnósticos los ateos podemos ponernos de acuerdo en una serie de principios básicos todas las religiones lo tienen y los no creyentes también porque dice Hans Künk no habrá paz mientras haya guerras religiosas y es lo que estamos viendo en este momento de acuerdo bueno entonces en esta dirección que estamos tomando en este diálogo creo que me gustaría que estos jóvenes escucharan como que viene o sea que la imperiosa necesidad de en nuestra formación en nuestras lecturas ir más allá de la fórmula ir más allá del desarrollo y de la y de las estructuras yo creo que estamos en un campo que hoy nos llama a todos yo creo que todos los que estamos aquí debemos de girar hacia la modelación debemos de tener la capacidad de generar y proponer modelos a la discusión para incorporar a quien los van a usar en las decisiones de ajuste finales de esos modelos yo creo que hoy la apertura de la colaboración del codiseño de la co-creación no es una moda es realmente el entender que lo que hacemos se va va a estar al servicio y al de otra gente de otras personas y va a solucionar problemas y conflictos y para poder que así sea y sea una herramienta perdurable pues vamos a tener que desarrollar muchos modelos o como se habla hoy muchas cajas de herramientas que permitan que efectivamente se puedan llevar a la práctica los protocolos que diseñemos de las diferentes disciplinas eso lleva bueno que tenemos que hacer o sea será que el lenguaje de nuestra ciencia particular es suficiente creo que no y para poder lograrlo vamos a tener que dar mucho y aprender mucho de las otras disciplinas pero especialmente de muchos saberes que hay que recoger que están por allí pero que tenemos que incorporar a nuestros modelos yo digo yo decía en la última charla que esta sede debía diferenciarse de las demás sedes y no hacer lo que otros saben hacer muy bien creo que nosotros debíamos fortalecer como decía el profesor páramo universidades de provincia que requieren el trabajo porque a través de ellos podemos fortalecer territorios pero sobre todo creo que estamos en el momento de integrar soluciones y esos modelos a todas las disciplinas debemos de estar un grado más allá creo que estamos dejándole a los ingenieros de sistemas y a otros ingenieros algo que debemos de ser todos y yo digo que siguiendo el ejemplo del desarrollo de la ingeniería civil cuando se volvió multitemática que hoy es inconcebible que sigamos pretendiendo que un ingeniero sea todo lo que está adentro pues efectivamente hacer desarrollos integrados desde la ingeniería pero esa mirada hacia las ciencias humanas hacia la naturaleza hacia las ciencias es una mirada y una integración fundamental hoy para la salida yo quiero que terminemos con este tema y que efectivamente los jóvenes que están aquí presentes puedan ver que hay una perspectiva de fortalecimiento empresarial y yo diría gerencial desarrollo técnico científico donde nosotros mismos podemos ser soporte de la genialidad yo creo que todos podemos ser genios si la disciplina si persistimos y si nos concentramos en un trabajo especialmente en ese periodo entre los 20 y los 30 y algo que estamos tan avios de formar y de generar digamos alternativas de soluciones a problemas concretos Sí, me parece un tema crítico para cerrar esta conversación con ustedes hay una tendencia internacional a suprimir o reducir las humanidades porque no son rentables porque la formación se está orientando mucho a lo que pide el mercado y la gente muchas veces quiere tener éxito ser una persona rica con buenos puestos pero yo quiero dejar muy en claro ustedes antes que ingenieros son ciudadanos y ciudadanos que deben tener una cultura y una responsabilidad tal para actuar como tales y aquí les recomiendo un libro que les mencioné la vez pasada de Marta Nussbaum que estuvo el año pasado por aquí le dieron un doctorado honoris causa en la universidad de Antioquia con anterioridad había ganado el premio príncipe de Asturias en humanidades y comunicaciones su libro ya traducido al español dice ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? en los años 60 hubo en la facultad de Minas lo siguiente todos los estudiantes de ingeniería en cada semestre debían ver una asignatura de ese campo no sólo de humanidades sino de ciencias sociales y de arte los cinco primeros semestres había materias como lenguaje sociología historia problema del desarrollo y los cinco porque eran diez semestres finales eran optativos y había asignaturas como cine y apreciación musical yo converso a veces con estudiantes de esa época que le agradecen a la facultad de Minas ese esfuerzo pionero les cuento que muchos años después fui invitado al MIT el Instituto Tecnológico de Massachusetts 20 años después de esa situación en Minas y estaban preocupados por un problema que yo creo que la facultad había resuelto con anterioridad después es un hecho muy desusado porque las cosas son al revés aquí copiamos las cosas y nos llegan tarde 20 o 30 años después en este caso yo creo que la facultad de Minas hizo un esfuerzo bajo la dirección de un gran decano Peter Santamaría y dos profesores inolvidables Bernardo de Nalda y Daniel Ceballos Nieto se creó es decir acabar con aquello de que las humanidades son costuras y son un barnicito no eran exigentes y la importancia era tal que acompañaba al estudiante toda su carrera pues señores eso ha desaparecido cómo podemos formar ciudadanos responsables si no saben dónde están parados qué proceso está viviendo su país y el mundo qué incidencia como decía Antonio tiene la actividad profesional el problema ya no es solo técnico en una época se consideraba que lo central era el problema técnico ahora un proyecto sigue siendo importante lo técnico pero hay que mirar otra serie de cosas económicas financieras legales políticas históricas etcétera etcétera y las comunidades ya no tragan entero cada vez son más conscientes de sus derechos y los exigen entonces un estudiante tiene que estar expuesto a las ciencias sociales a las humanidades y las artes las artes dicen cosas que no se pueden decir de otra manera hay muchos aspectos inefables que los dice por ejemplo el pintor o el músico todo eso ayuda a formar ese ciudadano que tiene que ser un actor en su contexto y desafortunadamente hemos perdido esa formación la llaman integral muchas veces pero yo diría que lo central es eso convencernos de que primero que ingenieros somos ciudadanos y que nuestras acciones profesionales puede que perjudiquen a algunos y mejoren a otros y tenemos que ser conscientes de eso no es como decía antes el ingeniero orgulloso de su técnica no para mí el problema es técnico lo demás no me importa a mí los políticos no me interesa pues no señor esa es una actitud política no interesarse en la política dejar que los otros lo hagan entonces hoy un ingeniero como ustedes o agrónomo o lo que sea o historiador tiene que saber que tiene una responsabilidad con su país con su región con su ciudad con sus vecinos o sea que debe ser muy consciente de las herramientas que tiene y saber cómo hacen parte de procesos sociales y no veo otra manera que volver a dar a las humanidades la importancia que tuvieron y por eso la facultad de ciencias humanas y económicas de la cual hemos estado hablando tiene en este momento más que nunca la necesidad de formar esos ciudadanos con responsabilidad y con ética ahora no es concursos de ética eso olvidémonos la ética no se enseña se practica si los estudiantes ven que su profesor es íntegro responsable los trata con respeto es competente les está dando lecciones de ética yo he pensado mucho en los últimos años en Francisco José de Caldas en un medio precario si hoy es difícil hacer ciencia piensen ustedes cómo lo sería hace 250 años en Popayán y este señor que se quejaba de no tener libros ni maestros ni instrumentos se volvió precursor en geografía de las plantas astronomía meteorología periodismo científico ¿cómo lo hizo? pensando mucho en su país desde que abre el semisemanario del nuevo reino de Granada dice debemos conocer nuestro territorio nuestros recursos y poner ese conocimiento al servicio del país es decir para mí lo fundamental que nos da Caldas es una lección de ética todo científico investigador tiene una de sus funciones centrales servir a sus conciudadanos él se esforzaba luchaba por difundir la ciencia por crear una comunidad científica le decía a la gente vea necesito datos de lluvia a los suscriptores del semanario del nuevo reino de Granada consigan un tarro y hagan esto y me mandan los datos y recibió datos de Popayán del valle del cauca de Cartagena y los que él tenía en el observatorio astronómico de Bogotá el primero del nuevo mundo Mutis ordena construir el primer laboratorio del nuevo mundo y el primer director es Caldas y dice Caldas necesito oigan esto como la hidrología tiene incertidumbre es aleatoria él dice necesito nueve años de datos para poder tener una idea de cuál es la lluvia en Bogotá o en Popayán y se preocupaba ojalá se sepa algún día la relación entre la lluvia que cae y la corriente del río no es impresionante entonces insisto ojalá nuestra sede sea consciente de que se perdió un legado muy importante las humanidades aclaro no sólo historia y humanidades sino también ciencias sociales sociología por ejemplo y las artes las artes el artista a veces es un anticipador por ahí decía alguien el científico estudia lo que está ahí el artista habla de lo que no está el artista crea cosas que muchas veces vislumbran el futuro o hacen crear conciencia y muchas de esas cosas son inefables no se pueden contar yo me acuerdo mucho que a un gran director de cine Akira Kurosawa le dijo un periodista óigame señor cuál es el mensaje de su película y le contestó si yo pudiera decirle en palabras no habría hecho la película lo mismo puede ser con respecto a la música si usted se pone a explicar los movimientos de una sinfonía de Beethoven no puede son lenguajes distintos dicen cosas distintas de maneras distintas entonces Antonio yo creo que la terminación de hoy y ojalá nos quede como conclusión lo que tú has dicho la responsabilidad frente a las comunidades de no casarse con el único modelo porque yo lo descubrí y tienen que no miradas múltiples oír las comunidades que son las que van a sufrir lo que se haga la aplicación de los proyectos tenemos mucha tendencia a que las cosas se hagan desde un escritorio porque nosotros sabemos mucho e ignoramos la sabiduría popular cuando se dice que la universidad va a las comunidades se cree que es que vais a enseñar muchas veces vais a aprender de lo que saben las comunidades a veces por una sabiduría ancestral acumulada entonces la universidad en la extensión debe entender que es de doble vía y que aprende en esa interacción bueno hay un tema que para darle cabida de pronto algunas preguntas de ustedes hoy no van a ser por papelito sino de viva voz si alguno tiene alguna intervención voy a traer dos reflexiones de Gunter Pauli Gunter Pauli es digamos un precursor investigador de la economía azul quisiera que ustedes miraran un poco qué significa eso hay mucha referencia pero él él decía dos cosas que quiero traer una es que es que es ser buen profesor especialmente un profesor universitario y él decía que el profesor o dice que el profesor no debe educar sino mostrar yo creo que hoy le trajimos a alguien a ustedes para que nos muestre con base en la experiencia además yo sé que usted es un gran amante de la música cultiva la música y es especialista en alguno de esos genios de la música es Baco es Baco usted Mozart mejor es Mozart sí es Mozart yo creo que hay ahí un tema importante es mostrar ahí los caminos uno puede deslizarse aquí como con Darío por la música en Mozart y en muchos otros elementos fuera de otros otros artes que yo sé que desarrolla y el otro y el otro elemento de Gunter es ser escéptico él habla de que nos enseñan a ser tercos a defender lo que sabemos y nos vemos tercos pensando que es la última verdad él dice hay que ser escépticos es pensar que lo que el otro está diciendo dudar pero ir a buscar si es cierto en vez de defender que lo mío es cierto tengo que ir a buscar lo que el otro está diciendo ser escéptico pero ir a mostrarme y a esos dos elementos son bien importantes y yo creo que deben estar reflejados en la formación que ustedes tienen y obviamente van a tener hay un elemento muy bonito en la última reforma que creo que por falta de yo no sé si es de convicción no se aplica o porque los profesores nos hemos alejado y es que las las asignaturas optativas y electivas pueden tener cierta ruta inclusive los estudiantes pueden participar de su diseño pero especial las electivas o sea hay uno ve estudiantes que cogen materias técnicas y de su carrera y desaprovechan una oportunidad de que en esas electivas puedan acercarse a la música a la política a la historia en general al arte y que están ahí en la asignatura y obviamente que es una decisión personal y que creo que una de las discusiones que debemos de tener hacia futuro es que se amplíe esa oferta sobre todo que humanas y económicas nos ofrezca más que tengamos muchas electivas posibles en artes obviamente en las facultades de ciencias y en las facultades de ciencias humanas y económicas para que las demás carreras puedan fortalecer lo que hemos definido como defensa del territorio bueno muchas gracias Darío yo creo que para los muchachos y para mí ha sido muy especial esta charla bueno tenemos unos minutos por si acaso ustedes quieren hacer alguna intervención algún comentario si bueno mi pregunta más que todo pues ya que caemos en cuenta que lo que se necesita en estos espacios es el acercamiento de las ciencias humanas a la ingeniería y creo que fue donde más condensamos la discusión de hoy mi pregunta es cómo lograr que entre nosotros los estudiantes de verdad haya eso es decir siempre y es conocido y cada que pronto hay un movimiento en la universidad como en cualquier lugar se crean los dos bandos entonces y siempre la discusión se resuelve en allá están esos de la facultad de mina independiente no le importa nada y de aquí tirando para el otro allá están esos mamertos que no trabajan que no quieren estudiar y siempre es lo mismo porque nunca ha habido como un puente de comunicación real entre nosotros mismos los estudiantes cómo generar ese puente porque si bien existen materias que se pueden escoger uno siempre desde que entra a una línea va a tirar para lo que siempre va cómo podemos nosotros como universidad generar desde primer semestre ese acercamiento tanto de las ciencias hacia las desde las ciencias exactas ingeniería desde la parte hacia las humanas y de las humanas también hacia la ingeniería sí me lleva a pensar qué pueden hacer los estudiantes yo he tenido experiencias en otras universidades de Colombia y del exterior en donde los estudiantes son muy organizados y se encargan sobre todo de actividades ciclos de conferencias cinematecas cine música conciertos y que nos olvidemos de una pregunta que a uno como profesor le daba muy duro y eso para qué sirve profesor esa preguntita es la que ha erradicado en buena medida las humanidades de las ciencias sociales y las artes en la formación técnica entonces yo los animo a ustedes no esperen que todo venga de las directivas de la institución ustedes son parte de ella y la pueden dinamizar tengo gratísimos recuerdos de la universidad de Antioquia de la universidad de Harvard de la universidad del instituto tecnológico de Massachusetts la cantidad de actividades de los estudiantes los clubes de cuanta cosa se les ocurra a ustedes de literatura de música de pintura en fin entonces yo los animo a eso a que los estudiantes ojalá se encuentren los de una carrera con los de otra hoy en día está cambiando mucho la educación los países más exitosos están acá dejando de lado la clase magistral reúnen a los estudiantes a hablar de problemas concretos y con las visiones que pueden tener diversas carreras diversas disciplinas diversas profesiones pero bueno volviendo a la pregunta yo creo que lo central puede ser eso pedirle a la universidad colaboración para crear un club de cine cuando yo estuve profesor hace muchos años en Minas creamos una cinemateca un cine club yo dirigía el cine club de Medellín que fue el que creó los que hoy existen como sucesores fue la primera vez que se creó una audiencia algo educada ante el buen cine y de ahí se desprendieron muchos cine clubes universitarios y dirigí también uno en la facultad de Minas y les cuento que las discusiones en la facultad de Minas eran mejores que en el otro que era un cine club de la ciudad entonces de esa manera formando clubes haciendo programas buenos ciclos de conferencias creo que se puede lograr algo además de lo que hemos dicho por supuesto lo de las ciencias humanas que tiene que hacerse esa formación que no es simplemente como de complemento adorno más o menos no, no esto tiene que ser algo serio y en aquella época en la facultad de Minas las asignaturas de esos primeros cinco años eran muy estrictas para ver por ejemplo historia de Colombia problemas del desarrollo sociología economía política me acuerdo que era una asignatura fundamental economía política entonces repito por un lado hay una acción que tiene que ser curricular que tiene que ver con los pensums los programas de estudio pero por otro creo que los estudiantes pueden tener mucha iniciativa pueden ayudar a transformar la universidad y creo que la dirección les dará recursos para hacer ese tipo de actividades no sé si tú quieres agregar no me parece bien yo creo que ese es un tema a desarrollar la historia de la sede es muy rica en eso yo también participé después en un cine club que fue derivado de ese primer inicio que hubo cuando entramos en los años 72 73 pero luego hubo un programa muy interesante que desafortunadamente la izquierda del momento lo destruyó que fue campamentos universitarios que creó Carlos Lleras me parece a mí me tocó era una vinculación de los estudiantes con lo rural con lo campesino pero ahí fue un como una especie de semilla también para captar estudiantes y lo cancelaron yo diría que hay muchas cosas ahí que efectivamente es la vinculación yo he visto que hoy en arquitectura creo que arquitectura nos lleva una ventaja y artes en lo que debe ser la formación los talleres yo los estoy mirando con mucho interés los talleres en vez de las asignaturas la construcción inclusive yo mismo tengo ahora algunos programas de taller porque veo que permiten eso que decías de articular diferentes estudiantes a resolver problemas el problema es que no se pueden hacer talleres con solo arquitectos entonces cuando uno tiene talleres en un barrio cuando hay problemas de obras sanitarias cuando hay problemas de geotecnia pues tienen que estar los civiles cuando hay problemas sociales tienen que estar los sociólogos entonces los talleres también hicimos en mina seminario y cogimos a buscar ingenieros para ser ingenieros y nos olvidamos que requeríamos gente que estudiara finanzas que estudie si es obras de arquitectura son talleres abiertos pluridisciplinar creo que vamos hacia allá yo creo que eso se va a demorar pero la semilla nació en arquitectura y luego arte yo creo que nos va a dar el camino a mostrar que cuando tengamos talleres con muchas disciplinas al interior y con muchos profesores porque es que aquí tenemos un error todavía que un profesor le sabe toda la hidráulica otro profesor le sabe toda la resistencia otro profesor le sabe todo cuando uno ve hace rato yo me acuerdo que en una disciplina esa necesita 10 profesores hay veces cuando recorremos temas y aquí están pero nos repartimos las materias por cabeza eso no es bueno uno no se sabe todo uno tiene que apoyarse por los desarrollos especialmente por la especialización en otras áreas yo creo que hay una semilla fuera de los clubes de los grupos estos que se pueden formar está la semilla de los talleres que yo espero que algún día derrotemos el aula y saquemos los talleres por todos lados no se si hay otra pregunta o otra intervención poco opinadores estos muchachos bueno muchas gracias a ustedes muchas gracias Darío estén muy bien sesquicentenario universidad nacional de colombia patrimonio de todos los colombianos no se si no se si Gracias.